Eh, me escuchan y me ven, estoy de televisión. Sí, licenciado. Pueden encender su cámara, quiero saber con quiénes estoy, me gustaría, ¿ya? Buenas, buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo ciclo escolar, a un nuevo semestre, que, bienvenida Rubi, y después ya solo quiero, ya después ustedes se pueden, quiero saber qué porcentaje tenemos de estudiantes femeninos y nosotros estamos en este momentito en la sección L y según, según el número de estudiantes es de 124 estudiantes, 124, son primera vez, créanme, créanme que primera vez que tengo una sección con tan pocos estudiantes. Siempre, siempre tenía 220, 219, 215, pero bueno, ustedes forman la sección L y apenas hay 124. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de las autoridades universitarias. Quiero decirles que según la planificación que tenemos, apenas, apenas vamos a recibir, apenas vamos a recibir siete periodos hábiles de clase. Es decir, a partir de hoy, hasta cuando se inicie el primer periodo de exámenes parciales, que será el 20 de febrero, tendremos única y exclusivamente siete periodos de clase. Ahí toman en cuenta, por favor, que ahora el horario es cruzado. Ahora el horario es cruzado. Es decir, hoy viernes ustedes reciben a primera hora el curso de derecho constitucional, pero el lunes, si Dios nos presta la vida, los reciben a segunda hora, porque están cruzados. Estoy trabajando en la jornada vespertina, la sección J y la sección L, perdón. Y en la noche tengo la sección A y la sección E. Esas secciones siempre las he tenido. Así es que les doy la más cordial bienvenida. Los felicito, los felicito porque ya están iniciando el tercer semestre. Hoy pues tienen toda la ventaja de que es raro el estudiante que no aprueba el curso por dejadez, porque no le dio tiempo, porque se atuvo, porque no cumplió con sus tareas, etcétera. Quiero decirles a ustedes que desde hoy soy muy puntual para mis clases, trato de no faltar, porque ustedes me merecen respeto y fundamentalmente trabajo en una forma en donde ustedes están estudiando la carrera de ciencias jurídicas y sociales, porque van a optar a la licenciatura de licenciado en ciencias jurídicas y sociales y el grado académico de abogado y notario o abogada y notaria. Es una carrera muy hermosa, muy noble, pero que exige mucha lectura, que exige mucha lectura, exige mucha lectura. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros el curso? Cada semana, cada día de clase, así como si se dieron cuenta en el tablón, ya le subí el primer laboratorio. Ya le subí el primer laboratorio que comprende y ahí mismo es el único laboratorio que tiene todas las instrucciones generales y me voy a permitir leértelas porque ya no se las voy a repetir. Dice Laboratorio 1 Instrucciones Estas instrucciones rigen para todos los laboratorios. Tómenlo en cuenta, por favor, ya que no se estarán repitiendo. Las siguientes preguntas con sus respectivas respuestas deben ser trasladadas a un cuaderno de cien, ciento cincuenta páginas con o sin líneas que usted denominará texto paralelo. Recuerde que tiene que hacerlo a mano, es decir, las preguntas yo se las mando así, ustedes las bajan y las trasladan a su cuaderno a mano y con otro color las responden. Bien. Utilice lapiceros de colores diferentes, uno para las preguntas y el otro para respuestas. Los documentos que debe consultar primordialmente son, en primer lugar la constitución política de la República de Guatemala. Esto es nuestro machete. Yo voy a estar satisfecho al final del semestre si ustedes no no voy a decir de que van a salir declamando la constitución. Eso es mentira. Pero sí ustedes van a ubicar las instituciones principales de nuestra República de Guatemala en la constitución. Porque esta es la base fundamental no sólo de la jerarquía normativa sino la base que rige las relaciones entre los gobernantes y los gobernados. Bueno. Entonces la constitución es en primer lugar su machete. las leyes orgánicas la ley orgánica del ejecutivo por favor vayan haciendo su biblioteca jurídica la ley orgánica del organismo judicial la ley orgánica del organismo legislativo estas tres leyes desarrollan amplían el contenido constitucional de de la constitución es decir cuando ya estemos dentro del desarrollo de lo que es el organismo legislativo por ejemplo ustedes saben que el organismo legislativo en la constitución comprende del artículo 157 al artículo 181 ahí están regulados todos los artículos relacionados con el organismo legislativo artículo del 157 al 181 del 182 al 202 está regulado todo lo que se relaciona con el organismo ejecutivo y del 203 al 220 está regulado todo lo relacionado con el organismo judicial ya tienen ustedes la estructura de la forma como está organizado el estado guatemala de esa cuenta entonces semanalmente les estaré subiendo un laboratorio este es el número 1 yo ya tengo por lo menos aquí tengo el 1 tengo el 2 tengo el 3 tengo el 4 cada laboratorio se indica qué leyes son adecuadas para que ustedes puedan apoyarse en en dar la respuesta a la pregunta que se plantea entonces dice en primer lugar la constitución política de la república de guatemala puede auxiliarse de las leyes orgánicas de los 3 organismos del estado y otras leyes de jerarquía constitucional recuérdense que en guatemala solo 5 leyes ojo antes de que se me olvide todo lo que se platica en la clase es objeto de que se pregunte en los exámenes parciales primero segundo final y o primera y segunda examen de recuperación cinco leyes tenemos de carácter constitucional en primer lugar nuestra constitución fue elaborada por una asamblea nacional constituyente y las otras leyes exactamente la misma asamblea constituyente creó por supuesto en su momento la ley de emisión del pensamiento la ley de orden público fue una otra asamblea nacional constituyente las que por eso tienen el carácter de jerarquía constitucional porque son producto de una asamblea nacional la asamblea que creó la constitución también creó la ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad siempre en ese mismo pedido y creó la ley electoral y de partidos políticos la misma asamblea por eso es que se encuentran esas leyes jerárquicamente en la misma categoría de normas constitucionales porque son producto de una asamblea nacional constituyente posteriormente estas normas constitucionales que están plasmadas acá son desarrolladas por el congreso de la república que su función esencial es crear las leyes en normas ordinarias de ahí que de ahí que tengamos un código civil por ejemplo un código procesal civil de esa jerarquía aunque no fue el congreso quien creó estas leyes sino esto se hizo en el tiempo de un jefe de gobierno por eso es que solo se dice decreto ley número 106 y decreto ley 107 en el año de 1963 imagínense cuántos años tienen el código civil y el código procesal civil fue el esta escultura general ya ustedes se los van a en cada uno de los cursos les van a ir Enrique Peralta Azurdia dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala a los 14 días del mes de septiembre de 1963 lo mismo pero si hablamos del código penal o del código procesal penal por eso son también de la misma jerarquía ordinaria porque es el congreso quien le compete y todos todas las leyes ordinarias que ustedes conocen o van a conocer es el congreso el encargado de elaborarlas desarrollar las normas ordinarias muy bien entonces van a ser aproximadamente 14 laboratorios ustedes los trasladan a su texto paralelo no lo dejen al tiempo este fin de semana comiencen por favor ya a trabajar porque van a parecer puros niños de primaria y se les va a inflamar sus dedos describir pero es la única forma que tengo para hacerlos obligarlos a leer porque si les digo miren tienen que leer la constitución tienen que leer no lo van a hacer además como premio el texto paralelo en el segundo parcial de los 40 puntos que tenemos ese texto paralelo tiene una ponderación de hasta 10 puntos es decir que nos examinamos sobre 30 y esos 10 puntos ustedes merecidamente se lo van a ganar si hacen su texto paralelo no es obligatorio pero lo que quiero decirles es lo siguiente que de estas preguntas que están acá aquí hay 240 preguntas ya que se las tengo que subir cada clase ¿verdad? cada clase de esas 240 yo saco las preguntas para su examen parcial primero y segundo para el examen final para los de recuperación entonces desde ya les estoy regalando el curso desde ya los felicito por haber aprobado el curso ¿qué nota? ¿qué nota se van a poner ustedes? dependerá del trabajo que realicen o sea que en el curso independientemente que todos los días vamos a tener temas a desarrollar también la temática que voy desarrollando en el curso también es objeto de preguntarse dentro de los laboratorios entonces les facilito la vida pero si se necesita ser disciplinado se necesita ser ordenado se necesita ser responsable si ustedes escogieron esta jornada de despertina pues fíjense que sé que algunos están trabajando pero de los 124 que tengo asignados por lo menos hay 115 es decir tres cuartas partes están presentes en la clase el curso es muy lindo al final lo único que pretendo es que ustedes conozcan los 281 artículos que tiene la constitución no que los repitan como loro no no sino que los interpreten que los apliquen que los analicen y que sepan que como estudiantes y como ciudadanos tenemos derechos constitucionales que no son respetados por las autoridades ese es otro cantar por supuesto que ese es otro cantar así es que les estoy dando la más cordial bienvenida les estoy invitando a que hagan el esfuerzo de recibir la clase porque si bien es cierto que la clase está grabándose también es cierto que en no asistir a la clase hay cierto desfase y entonces uno pierde pierde el hilo que trae en cuanto al contenido del curso otra cosa importante son cuestiones generales que 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 les estoy dando en este momentito otra cosa importante es en sus cinco cursos bájenos ya está en la página de la facultad bajen su programa bajen su programa entonces ustedes van ahí checando ya nuestro nuestro programa pues ya está un poco desactualizado esa es la verdad apenas tiene seis unidades verdad claro que eso se nos extiende con la cotina cotina de ahí se me fue con lo cotidiano es decir mezclamos lo la doctrina la constitución con la realidad nacional con lo cotidiano verdad porque para eso está la constitución para entablar esa comunicación entre gobernantes y gobernados sin embargo como ustedes sabrán y se han dado cuenta lamentablemente la captura que se ha hecho de los órganos del poder por parte de cierto sector dominante corrupto de la población hace que no exista una certeza jurídica en Guatemala y que la mayor parte de los países del mundo nos ven así con cierta desconfianza nosotros los los veteranos ya no pudimos hacer nada por mejorar el país y arreglar y yo creo que serán ustedes las nuevas generaciones las que tendrán que leer y leer y leer para trabajar por ejemplo aquí está el diario de Centroamérica ustedes pueden perfectamente estar adscritos al diario de Centroamérica la próxima clase les voy a traer el correo o quien ya está lo felicito porque todos los días les llegan a su correo por lo menos leyes de importancia o dictámenes o cuestiones de la Corte de Constitucionalidad que tenemos que estar ausilios este diario es del lunes 23 de enero de este año y es donde el Seguridad Supremo Electoral convoca al proceso ya al proceso de elecciones y es bueno que lo tengan ¿por qué? porque aquí están todos los 22 departamentos están los 340 municipios están las aldeas etcétera etcétera vamos como guatemaltecos ¿cuántos estamos eligiendo? diputados al Parlamento diputados por el Estado Nacional etcétera 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 sería bueno si pueden adquirir el diario del 23 de enero les cuesta 5 quetzales en la tipografía nacional el diario Centroamérica del 23 como cultura general y experiencia para ustedes valdría la pena que gastaran esos 5 quetzales un momento que vayan que vayan ahí por la 18 calle ahí está en la 18 calle entre séptima y sexta avenida por el Calvario ahí está la tipografía nacional pagan entran en la puerta de en medio donde está la radio nacional TGW y a mano derecha hay una caja de Banrural y dice mire quiero el diario del 23 de enero por favor y código 202 pagan 5 quetzales salen casi a la puerta y ahí les buscan el diario del 27 es por cultura general para saber de verdad porque ahorita ya ese tema va a estar así reiterativo nos van a poner hasta el copete de la propaganda proselitista de los dis que partidos políticos pero que haya un partido político serio no lo hay y el problema es por quién vamos a emitir nuestro sufragio estamos en tiempo para ir para pedirles que presenten sus proyectos a 5 a 10 a 15 años sus planes de trabajo nadie tiene planes de trabajo son simples y sencillamente partidos de ocasión partidos electoreros entonces pero eso no es el tema simple y sencillamente les llamo a la conciencia de que como estudiantes de derecho tenemos la obligación de estar involucrados en los temas de actualización nacional y de cultura general para eso sirve la carrera nos da una cultura general entonces puedo preguntar en estos momentos si hay algo de lo que he dicho que no esté muy claro y con mucho gusto lo voy a repetir con mucho gusto sin pena comiencen ustedes a hacer el ejercicio de quitarse ese miedo aquí estamos aprendiendo de ustedes aprendo todos los días así tenga tantos años así tenga tantos años de dar el curso lo que me interesa es trasladarles a ustedes los mínimos conocimientos tengo 43 años para ser exacto de estar impartiendo este curso y algo se me ha quedado en esos 43 años quizás veo a ustedes jovencitas que ni siquiera habían nacido ya ya estaban partiendo rubi chicas por favor abre tu sí ahí mismo al mismo no no mija linda no tú tienes que comprar un cuaderno un cuaderno de de 150 hojas porque son van a ser más de 500 preguntas compras no eso es para ustedes es el trabajo que van a hacer ustedes día con día y les va a quedar a ustedes porque ese texto paralelo les va a servir para estudiar no solo el curso para ganar este curso este curso ya lo tienen ganado sino para los demás cursos de acá en adelante y cuando estudias tus técnicos profesionales la fase privada y pública te vas a fundamentar en esos textos paralelos de constitucional y de procesal constitucional y es la mitad les garantizo que es la mitad de el estudio que se les exige para el área pública de derecho penal derecho laboral derecho administrativo ya ustedes van a tener un 50% si ustedes tienen bien ordenadito ese texto paralelo entonces a mí no me entregan nada no me van a estar escaneando el que quiera hacer lo que lo haga punto no yo si no no calificación tiene por supuesto y ya la próxima clase yo hasta fecha les puedo dar para para calificación que será en mayo aproximadamente aproximadamente la calificación del texto si nosotros tenemos el exámenes finales del 15 al 26 de mayo estoy 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 viendo que podría ser la calificación del texto el el 3 4 de mayo que sea lunes o viernes 3 4 de mayo por ahí el próximo día de clases ya les tengo con certeza la fecha para calificar el texto porque aquí no tengo un calendario ya pero ruby te quedó claro a mí no me tienes que subir ningún no pero si pregunten alguna otra pregunta alguien estaba preguntando por ahí por favor yo tenía una duda yo creo que ella se refería a que el mismo día que usted calificaría el texto serían no sería válido los 10 puntos verdad efectivamente 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 así es ahí así es es decir pero la nota es más se las voy a adelantar ustedes se van a calificar su texto porque vamos a hablar una clase sobre la ética profesional por aquí por aquí les tengo algo bonito porque el código de ética profesional aquí está entonces de ahí sacamos unas 20 preguntitas dentro del laboratorio para que conozcan ustedes pero si eso es el notariado no importa comencemos desde ya a retroalimentarnos porque esta carrera este curso o esta carrera es de nunca acabar de nunca ustedes maldita mente o bendita mente están en una carrera donde todos los días hay que leer y quien no tenga hábito de lectura ahora señores aquí aquí por lo menos en el curso va a desarrollar ese hábito de lectura ustedes mínimo tienen que leer una hora diaria para comenzar ahorita que están en tercer semestre una hora diaria así en el ambiente que ustedes escojan independientemente de recibir su clase su trabajo una hora yo intento por lo menos dos horas de estar leyendo ya y cualquier cosa o sea no necesariamente de cuestiones de derecho porque ya estoy hasta aquí pero pero si leo leo un poquito de todo entonces la cultura de lectura es muy bien olvidémonos de esto dejemos por un lado esto por favor el celular porque esto ahora que ya nos crearon esa necesidad pues ahora dentro de nuestra personalidad parte de nuestra personalidad es el celular porque el día que salimos a la calle y no llevamos ese bendito teléfono nos sentimos así deprimidos nos sentimos desarmados ¿por qué? porque ni siquiera sabemos un número telefónico de nuestro papá de nuestra mamá de nuestro hermano ¿por qué? el ejercicio mnemotécnico ya nos desplazó todo está ahí Google todo está ahí pero y se me arruina ¿qué hago? ¿a quién llamo? se nos han olvidado ejercicios mnemotécnicos es una maravilla la tecnología pero depender de la tecnología de verdad ese es otro asunto ojo lean 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 Zahid entonces ¿cuál es tu pregunta? pues era la misma licenciada ya me la respondió y con una última duda ¿verdad? ¿cómo no? ¿tienes un libro a paso? solo nos basaríamos en los textos fíjate que libros para comenzar también tengo algunos libros acá por supuesto que algunos ustedes quedan a discreción yo no pido textos este este fue mi alumno Alberto Pereira por cierto el Ixen falleció el año pasado aquí está su foto fue mi alumno ¿ya? pero falleció el año pasado era muy estudioso también tiene su libro de derecho constitucional ahí está el Ixen Alberto Pereira Orozco era muy estudioso de verdad tengo este manual de derecho constitucional tengo este derecho o sea pero la verdad es que mejor asistan a clases porque esto me los he comido y hay más porque ahora inclusive sacan fotocopias los empastan los engalgolan y ya los ponen como texto de consulta a mí me parece eso una falta de respeto ¿ya? pero ustedes tienen el derecho primero de hacer preguntas al profesor yo voy a ser honesto con ustedes y el día que no sepa la respuesta claramente lo voy a decir mira disculpadme no me recuerdo en este momentito pero la próxima clase yo te tengo la respuesta me has dado chance a investigar porque uno no lo sabe todo y y con los años también y y aquí aquí a cada momento están reformando el código civil están reformando el procesal el penal el y uno el código comercio yo no no sé se le pasa pues se le pasa entonces aparte de eso te complemento la la pregunta Zahid indicándote que todos los días de clase les voy a dar cinco minutos para que planteen las dudas con relación a las preguntas de los laboratorios o sea si ustedes no encontraron las respuestas no se las voy a dar pero les voy a sugerir dónde están ya pero ese ejercicio es de de todos los días de clase de acuerdo Katherine por favor activa tu micrófono buenas tardes licenciado disculpe la molestia sería tan amable de volver a repetir las cinco leyes constitucionales que vamos a utilizar con mucho gusto con mucho gusto tenemos la ley de emisión del pensamiento que si te vas a la constitución dónde está mi constitución aquí está a alguien de ustedes no le preste mi constitución muchachos dónde está mi constitución aquí está se fue entre estos libros fíjate que está la ley de emisión del pensamiento pero te vas a la constitución y ves tu tu artículo treinta y cinco ya libertad de emisión del pensamiento esto está el artículo treinta y cinco de la constitución está amarrada con esta ley está amarrada con esta ley este es el producto de una asamblea está la ley de orden público también es otra ley de carácter constitucional está esta es preciosa en el próximo curso ley de amparo exisión personal y de constitucionalidad que entró en vigencia el mismo tiempo que entró esta constitución ya ley de amparo exisión personal y de constitucionalidad y está por último la ley electoral y de partidos políticos la ley electoral y de partidos políticos producto también de la asamblea nacional constituyente este es el decreto número uno guión ochenta y cinco es la ley de amparo es el uno guión ochenta y seis para que vean que fue la misma asamblea que creó esta constitución en mil 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 ochenta y cuatro y que entró en vigencia el catorce de enero el catorce de enero de mil 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 gracias licenciado para servirte alguna otra duda está está claro están claras las instrucciones están claras Alejandra Sofía por favor gracias buenas tardes yo quisiera preguntar si por ejemplo para hacer los laboratorios vamos a tener un rango de páginas sugerido para empezar a leer esas páginas o sea en un orden o nosotros vamos buscando en todo o vamos a tener yo cumplo con subirle ese laboratorio ustedes tienen que tener las leyes a mano para ir respondiendo o sea forzosamente van a tener que leer no solo la constitución sino las leyes a que tengan relación el laboratorio si tú si tú ves en el laboratorio uno dice a manera de repaso pero voy a terminar dice no lo deje al tiempo aproveche sus fines de semana para comenzar a trabajar y estudiar a la vez recuerde que de estos laboratorios de las hojas de trabajo y de las comprobaciones de lectura así como del contenido de clases será el material para las dos evaluaciones parciales examen final y exámenes de recuperación y luego a manera de repaso por ejemplo vi en el tablón antes de las dos que ya algunos compañeros se habían pronunciado y gracias por el envío muchas gracias o sea se ve ese interés y esa preocupación entonces a manera de repaso ¿cómo se llama el órgano colegiado que creó la constitución política de la República de Guatemala? pues asamblea nacional constituyente ¿y eso dónde lo van a buscar? pues acá en donde en donde está el sentir filosófico de la constitución donde dice invocando en nombre de Dios nosotros los representantes del pueblo de Guatemala electos libre y democráticamente reunidos en asamblea nacional constituyente bla 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 ahí está ya ahí está ya les respondí la uno dos si contestó la pregunta anterior ¿por qué ha dicho ente se le llama órgano colegiado? ¿por qué a la asamblea nacional constituyente se le denomina órgano colegiado? ¿quién me puede responder? sin pena estamos aprendiendo es nuestra primera clase órgano colegiado es aquel ente que está conformado por más de una persona pueden ser dos tres cuatro cinco seis siete veinte treinta cuarenta un órgano colegiado es aquel que está integrado por más de una persona pueden ser dos o pueden ser tres si les hablo por ejemplo de las salas de apelaciones ¿por cuántos magistrados se integran? por tres magistrados un presidente y dos vocales eso es un órgano colegiado porque está integrado por más de una persona pero si les digo la junta directiva de la facultad de derecho es un órgano colegiado si es un órgano colegiado ¿por qué? porque está integrado por más de una persona está el decano está el vocal primero que representa a los profesores titulares el vocal segundo que representa a los profesores titulares el vocal tercero que es representante del colegio de abogados y los vocales cuarto y quinto que son representantes de los estudiantes entonces es un órgano colegiado la junta directiva ¿quién es el el órgano en la facultad de derecho de máxima decisión política la junta directiva el decano no el decano representa a la junta directiva ahora si yo les digo el cargo de decano ¿es colegiado o es unipersonal? es unipersonal Fátima porque es una persona el cargo de presidente constitucional de la república ¿es colegiado o es unipersonal? es unipersonal porque es una persona la que lo recibe pero si les digo los magistrados que integran el tribunal supremo electoral ya que está de moda ahorita el asunto ¿ya? entonces dice tribunal supremo electoral que el tribunal supremo electoral de conformidad con el bueno ¿cuántos magistrados integran? más de una persona es un órgano colegiado la corte suprema de justicia es un órgano colegiado porque se integra por 13 magistrados la corte de constitucionalidad es un órgano colegiado porque se integra por 5 magistrados titulares y 5 suplentes pero el ministro de energía y minas es un órgano unipersonal porque es una persona ¿les quedó claro ello? ¿les quedó claro? miren pues cómo vamos avanzando y luego pregunta 3 recuerde lo que recuerda lo que es un órgano ya le di la respuesta sírvase escribir 3 ejemplos de orden ya les di muchos ejemplos sírvase 3 ejemplos ya les di vean cómo vamos trabajando vamos trabajando y ustedes pero no lo dejen para después sean ordenados sean disciplinados sean realmente responsables bueno yo quiero sacarle a este profesor 95 y voy a luchar por sacarle si él dice que ya ganamos el curso le quiero sacar 95 pero depende de cada uno de ustedes lamentablemente aunque ustedes no lo crean y en actuales condiciones el semestre anterior el semestre que pasó quedó y procesal constitucional en las mismas secciones hicimos nuestro texto paralelo también y me da tristeza que cuatro compañeros no hayan llegado a zona mínima qué triste pero tampoco puede uno regalar el curso si no les digo mira Fátima o mira Chasmin Vanessa ya no te asomes a la clase cuánto querés 90 no tengas no ustedes tienen que ser mejores que el profesor ustedes tienen que ser mejores que el profesor ustedes tienen que cuestionar con respeto al profesor a la profesora con respeto puede ampliar puede ejemplificar para eso está uno acá para tratar de llevarlos de la mano pero ustedes tienen que poner su parte y la única forma en que yo puedo exigirles es haciéndolos trabajar puros niñitos de primaria así aquellos repasando ah sí pero van aprendiendo dos y tres veces porque leen la pregunta la transcriben leen la respuesta y ya se les quedó es un buen ejercicio neumotécnico así es de que bueno alguna otra pregunta estoy muy contento porque primera vez que me tocan 124 estudiantes crean estoy muy contento entonces eso me motiva a tratar de dar lo poco que sea y trasladárselos a ustedes vamos a iniciar entonces si ya no hay alguna pregunta si no hay alguna pregunta vamos a Mónica ¿quieres preguntar? no vamos a hablar del constitucionalismo y la democracia constitucional por supuesto por supuesto que a grandes cuando yo les diga vean tomen nota de esto es porque vale la pena que ustedes esas pastillitas esas capsulitas las vayan tomando en cuenta porque es importante no nos vamos a ubicar como como dice Feliciano Calzada Padrón Feliciano Calzada este es un libro mexicano y habla de la historia del constitucionalismo pero de de las formas de organización antigua de Grecia Roma India China los hebreos el constitucionalismo lo sacó Inglaterra Estados Unidos el constitucionalismo Europeo Francia España no eso no porque hay otros cursos que desarrollan esa temática nosotros nos vamos a ubicar en un momento específico de la historia de la humanidad cuando hablamos del constitucionalismo recuerden si ustedes que en la edad media siglos 13 14 15 16 pues eran monarcas unas monarquías que concentraban el ejercicio del poder político entre los humanos y ellos emitían sus leyes y ellos mantenían las relaciones confrontadas ellos tenían el poder pero como todo poder se va corrompiendo y se va corrompiendo y se va corrompiendo a tal extremo que ellos mismos dictan las condiciones para que la población se subleve para que la población se sobreponga y ese es el momento histórico de la famosa revolución francesa es decir ya la población ya no toleraba y soportaba los desmanes de la monarquía es lo que está pasando ahora pero en en la modernidad con nuestros países es lo que lo mismito que está pasando ahora con nuestros países cuando digo nuestros países estoy hablando de Brasil de Venezuela de Nicaragua de Guatemala de El Salvador de Honduras o sea es lo mismo son ciertos sectores económicamente dominantes que ahora se incluyen dentro de esos sectores económicamente dominantes a los narcotraficantes pues que ya tienen sus partidos políticos y están dispuestos a competir en el presente evento electoral acá en Guatemala la mayoría la mayoría que ha cooptado a todas las instituciones principales como el Tribunal Supremo Electoral como la Corte de Constitucionalidad como la Corte Suprema de Justicia como el Ejecutivo etcétera entonces el Congreso y la República de verdad de verdad que que qué hacemos qué hacemos cuando nuestros principales gobernantes sólo atienden sus intereses propios en desmedro de las grandes mayorías cada vez acá vamos ampliando el círculo de la pobreza de la depauperización es decir de verdad que hay muchas familias que apenas subsisten quizás con una comida al día o con 12 a lo sumo y no crean que con carne y pollo y no con lo que pueden las condiciones materiales de vida que se está viviendo actualmente en Guatemala son terribles el hambre cada vez cada vez se va haciendo insoportable la inseguridad hay un descontrol por parte de las autoridades para tratar la trata de personas eso es pan de todos los días y que hacen un allanamiento por aquí que hacen un allanamiento por allá pero la prensa calladita porque no hay no hay oposición todo está cooptado y los periodistas que en los noticieros dicen lo que les permiten las autoridades que digan así es así pero inclusive hasta cnn no crean que hablan con la verdad no manipulan la desinformación no la información la desinformación entonces en la revolución francesa cuando estalla ese ese lamento de la población que ya no soporta la tiranía rompe con un esquema de seis de seiscientos setecientos años que venía ya porque la iglesia también jugó un papel preponderante en la edad media y acuérdate que hubo cuantos siglos de oscurantismo cuantos siglos de oscuridad porque la ciencia no era aceptada por la iglesia todo lo que se decía la iglesia por don eso y de esa cuenta los los gobiernos teocráticos surgían a la palestra ¿verdad? llega Galileo Galilei en aquel entonces con su y descubre que la tierra no es el centro del universo descubre que no nosotros no somos el centro al que alrededor gira los no nosotros también tenemos un movimiento de traslación y un movimiento de rotación sobre el eje y que nos movemos y así lo hace saber a las autoridades de ese entonces lo mandan a llamar venga para acá usted el tribunal de la santa inquisición ¿verdad? mire retráctese de lo que acaba de decir por favor o se va a la hoguera el señor el señor ya tenía setenta y tantos años y se agüitó se agüitó y pues si me equivoqué pues si no 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 somos seguimos siendo el centro de la tierra nosotros pero antes de morir cuatro años después cuando tenía setenta y seis años dice sus últimas palabras y sin embargo se mueve y sin embargo se mueve ¿ya? entonces en esa época de la revolución francesa surge un nuevo movimiento político económico jurídico ideológico que trata de cambiar la forma en que se estaba gobernando y uno de los requisitos esenciales para que surja ese constitucionalismo era que debería existir una república y en cada república debería tener una constitución y en la constitución debería de plasmarse la forma como la separación de poderes funcionarían de tal manera que hubiese un balance entre los organismos que ejercían el poder político de dominación en la república pero con el respeto de que nadie pudiese entrometerse en el qué hacer de cada organismo esas fueron exigencias porque John Locke Diderot Montesquieu Juan José Juan Jacobo Rousseau etcétera ideólogos que venían trabajando una nueva forma de gobernar al mundo por parte de cada uno de los países y comienzan con la famosa separación de poderes que existiera un organismo que se dedicara a crear leyes de observancia general y de aplicación obligatoria y forzosa que hubiera otro organismo que administrara esas leyes en función de todos los pobladores y que existiera otro organismo que aplicara esas leyes a los casos concretos que se suscitaban en el quehacer cotidiano entonces también otro concepto hermoso que surgió en ese entonces de la con la revolución francesa no solo fue el nacimiento de la república francesa el nacimiento de la constitución la separación de poderes otro concepto hermoso la famosa soberanía popular que da como consecuencia el camino a la democracia la soberanía popular es el derecho que tiene cada país del mundo para ordenar de una mejor manera las condiciones materiales y espirituales de vida de sus pobladores pero nosotros nosotros países como Guatemala como El Salvador como Honduras como Nicaragua como Costa Rica como Panamá Venezuela Bolivia Argentina Chile Brasil Perú etcétera etcétera México nosotros giramos alrededor de un sol como que estamos en una órbita estamos girando alrededor de un sol que se llama Estados Unidos el país hegemónico la metrópoli nosotros somos países satélites de los Estados Unidos y a los Estados Unidos no les interesa en absoluto Guatemala o El Salvador no porque solo problemas le están dando con las migraciones ahora pero dependemos oigan bien esto dependemos estructuralmente de ese país cuando digo estructuralmente me estoy refiriendo desde el punto de vista económico ideológico de la cultura de las modas de toda la basura porque Estados Unidos está en una decadencia absoluta que los medios de comunicación o de desinformación jamás nos van a enseñar esa realidad que viven muchos estados de los Estados Unidos y no digamos la población o sea para que sea el mayor consumidor de drogas del mundo el mayor consumidor de drogas del mundo entonces nosotros le somos útiles porque por aquí por aquí servimos de paso para que venga la droga de allá de América del Sur pase por México y la introduzcan y claro hacen el aspaviento y hacen la agulla y que se extraditan a fulanitos eso no tiene nada que ver con los millones porque porque los mismos presidentes tienen su tienen ahí su talache pues tiene su su untadita de manos eso eso siempre ha sido así y siempre va a ser así porque eso no puede salir de esa estructura ¿ya? entonces se supone que Guatemala es un país tal y como vayámonos al 140 pues por favor yo sé que algunos ya tienen su constitución 140 para el próximo lunes yo les pediría de favor que tengan la bondad de tener mínimo su constitución las leyes orgánicas ley orgánica del ejecutivo ley orgánica del ejecutivo legislativo y ley orgánica del judicial y claro si pueden tener las otras leyes constitucionales que mejor vayan haciendo su biblioteca tienen que hacer su biblioteca jurídica de a poquito de a poquito de a poquito de a poquito por eso que no les recomiendo ningún texto porque si asisten a clases no van a tener ustedes problema alguno muy bien artículo 140 estado de Guatemala Guatemala es un estado libre independiente y soberano organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades su sistema de gobiernos republicano democrático y representativo solo para hablar y analizar ese artículo 140 se nos van 3-4 horas pero cada quien cada uno de ustedes analícen si efectivamente ese artículo se cumple se observa en el ordenamiento jurídico guatemalteco Guatemala es un estado libre aquí acaba de haber un tiquismiquis entre el gobierno de la república de Guatemala y el gobierno de la república de Colombia por eso les cuento que nuestra carrera es hermosa con mucho gusto con mucho gusto me corrige alguien aparte de la constitución si pueden adquirir las tres leyes orgánicas de cada uno de los organismos del estado la ley orgánica del legislativo la del ejecutivo y la del judicial estas no creo que cuesten más allá de 10 quetzales que son estas esta es la LOG esta es la ley del organismo ah no esta es la LOG perdón esta es la del congreso de la república la ley orgánica del organismo legislativo y esta es la ley orgánica del ejecutivo y las leyes constitucionales que ya les había mencionado la ley electoral y de partidos políticos la ley de amparo decisión personal y de constitucionalidad la ley de orden público y la ley de emisión del pensamiento y la constitución con eso para comenzar para que no se vayan atrasando entonces nosotros tenemos una dependencia estructural del país del país hegemónico de ese sol que se llama Estados Unidos de América y los presidentes de cada una de las repúblicas de estos países como el nuestro tienen que contar con la venia y lo dejan actuar mientras vean que está pasando en Nicaragua se hacen los locos mientras los intereses de los Estados Unidos no sé trastoquen y estén resguardados porque ya Nicaragua ya tiene relaciones diplomáticas con China y con Rusia entonces para Estados Unidos ese es un problema entonces tienen que tener mucho tacto para manejar una vez nuestros intereses no sean puestos en peligro hay que siga y que sea el mismo pueblo el que si lo va a elegir o lo va a desconocer y va a votarlo hay que sí lo mismo ya El Salvador se está preparando para otro periodo similar que ya va cayendo en otra dictadura ya luego aquí pues es un es 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 una forma de gobierno híbrido porque como es posible que el Congreso donde hay 160 diputados esté dominado por un solo señor que maneja el el Ejecutivo y que los tenga de aquí para allá pero bueno poco a poco iremos desde el mundo entonces el constitucionalismo es ese movimiento ideológico político jurídico que nace con la revolución francesa cuando en 1779 se crea la república francesa y como baluartes de esa lucha y de esa revolución está la existencia de una república obligadamente la existencia de una constitución esa constitución debe de plasmar y regular la separación de poderes y por supuesto que debe de hablarse de la soberanía popular en donde cada república va a tener la forma de cómo elegir a sus propias autoridades en donde esté la representatividad y eso es lo que para muchos es la democracia constitucional porque a partir de ahí todos los países del mundo comenzaron a tener sus revoluciones y a crear su constitución y cuando ya el conjunto de países tienen su constitución surge ese movimiento ideológico denominado constitucionalismo dudas preguntas vamos bien me estoy dando a entender entonces anótenme esto por favor esto sí por favor quisiera que que me lo anotaran porque es importante esta pastillita que les permita recordar como sistema político como sistema político el constitucionalismo abarca diversos tipos de gobierno repito como sistema político el constitucionalismo abarca diversos tipos de gobierno como todos ellos se caracterizan todos ellos se caracterizan porque a través de la constitución porque a través de la constitución se distribuye el ejercicio del poder político porque a través de la constitución se distribuye el ejercicio del poder político como entendiéndose este 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 va tildado en la primera entendiéndose este y todo esto subrayado por favor como aquel en que se está legalmente autorizado como aquel en que se está legalmente autorizado para ser soberano para ser soberano de la sociedad estatal punto se los repito como sistema político el constitucionalismo abarca diversos tipos de gobierno todos ellos se caracterizan porque a través de la constitución se distribuye el ejercicio del poder político entendiéndose este como aquel en que se está legalmente autorizado para ser soberano de la sociedad estatal y pongan ahí ver entre paréntesis artículo 140 constitución estado de guatemala guatemala es un estado libre independiente y soberano organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades y aquí mismo responde a parte de la definición esa que dice su sistema de gobierno es republicano democrático y representativo qué tipo de gobierno hay en Cuba por ejemplo qué tipo de gobierno existe en España por ejemplo qué tipo de gobierno existe en Inglaterra por ejemplo qué tipo de gobierno existe en Venezuela sólo para para que tengan una idea ustedes se meten a Google y ahí en dos líneas ustedes sintetizan vayámonos al 141 artículo porque habla de la soberanía aprovechando de una vez que estamos en el tema dice la soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio artículo 141 en los organismos legislativo ejecutivo y judicial la subordinación entre los mismos es prohibida la soberanía radica en el pueblo quien la delega y cabalmente ahorita nos convocaron el tribunal supremo electoral para me parece el mes de junio dice convocatoria con el objeto de que los guatemaltecos se elijan mediante el ejercicio del voto a las autoridades del país que deberán tomar posesión el próximo año y de garantizar el ejercicio del derecho de participación de quienes se postulen como candidatos se convoca a los ciudadanos de todos los distritos electorales de la república de guatemala a elecciones generales que comprenden la de presidente y vicepresidente de la república diputados al congreso de la república por los sistemas de distritos electorales y lista nacional corporaciones municipales del país integradas por alcaldes síndicos y concejales titulares y suplentes a elección de diputados al parlamento centroamericano titulares y suplentes a los ciudadanos guatemaltecos en el extranjero a elegir presidente y vicepresidente de la república bajo la modalidad de voto presencial y ahí está la fase del proceso electoral la primera fase la segunda fase la tercera fase y lo que comprende ¿verdad? entonces para eso es esto por decir algo Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango vean pues a guisa de ejemplo municipio Quetzaltenango nombre categoría llano del final caserío san jose chiquilajá aldea xecaracog municipio quín orintepeque nombre jutorfino barrios aldea la cumbre caserío o aldea san antonio pajo aldea san carlos cija calen chiquival aldea el progreso aldea el rodeo aldea pachutén aldea sibilia chicabal aldea cabricán chorjalé aldea siena chiquita caserío etcétera etcétera se entretienen y es cultura general para que no nos agarren de papu ¿ya? estamos estudiando derecho tenemos la mínima obligación de estar enterados de lo que acontece por lo menos a nivel de Guatemala ese es un consejo que les doy y ustedes escogieron una carrera donde hay que estar al día en el quehacer jurídico del país ya vienen elecciones del colegio hay 15 grupos de los mismos todo lo que pasa a nivel nacional se refleja en las en las elecciones a colegios se refleja en las facultades se refleja en la universidad porque la universidad es un estado en pequeño la universidad de San Carlos que es la única universidad estatal muy bien jóvenes los dejo ahí ya los aburrí les deseo un feliz fin de semana hay alguna consulta con mucho gusto estoy a su disposición y si no pues me voy a descansar estos 15 minutos estamos bien Katherine por favor licenciado una pregunta eso que dijo de que la próxima semana tendremos este periodo pero en el segundo periodo en el segundo periodo eso siempre se va a cambiar no así todo el semestre es así cruzado aquí está tú puedes sacar hagan como ya hagan yo este horario ahí está en la página entonces ahí lo tengo impreso entonces aquí por ejemplo la L hoy viernes y el tercer semestre hoy a primera hora pero el lunes nos toca segunda hora porque a primera hora estoy en la J ahorita me voy a ir a la J que es el segundo periodo es bueno que lo tengan a mano de acuerdo les mando un abrazo y por favor si no me doy a entender háganmelo saber porque uno cree que se está dando a entender y a veces uno está equivocado los años no quiere decir que ya por eso me voy a creer la mamá de los poetos no al contrario eso me obliga a estar actualizado y a tratarles de trasladarles dulcemente los contenidos en una forma agradable hoy pues era nuestra primera clase pero ya iremos sobre la marcha feliz fin de semana un abrazo muchas gracias licenciado luego y luego y nos si